FOTO TOMADA DE WEB Esta situación provocó que algunos fanáticos lanzaran amenazas de muerte a los directores de la película. De acuerdo con Hipertextual, el fanatismo rebasó los límites, y los hermanos rusos sufrieron las consecuencias, recibieron amenazas de muerte por la ausencia de Ojo de Halcón en el filme que rebasó los 2.000 millones de dólares de recaudación. Desde que lanzaron los trailers y vídeos promocionales del largometraje, muchos comenzaron a cuestionar la ausencia de Ojo de Halcón y, tras el estreno, se decepcionaron porque su ídolo no formó parte de esta última entrega, razón por la que decidieron lanzarse contra lo ruso. En la entrevista, el actor Jeremy Renner, quien da vida al ausente Ojo de Halcón, reveló que no ha sido divertida la reacción que tuvieron los fans con los directores al no ver a su personaje en la pantalla grande. A pregunta expresa sobre la reacción de los seguidores preocupados por la no aparición del superhéroe en Avengers Infinity War, Renner respondió, es un sentimiento agradable, supongo. Creo que los hermanos rusos recibieron demasiadas amenazas de muerte, sin embargo, los fans de Ojo de Halcón tendrán que ser pacientes, pues el retorno de su personaje será en la próxima secuela. Renner prefirió no dar detalle sobre su personaje, sin embargo, adelantó que, si te gusta Infinity War, hay algunas cosas por venir, lo que sé es que va a ser increíble, nl.